Bayern de Múnich no necesita entrar en pánico todavía, sino darle la vuelta de tuerca a su planteamiento. Va a buscar el gol. Sin problemas, la atajada del portero. Esta no es una atajada cualquier. De Michelis. La controla Percasi. Un pase bastante impreciso. ¡Qué bien la recibió! Es derribado dentro del área y el árbitro no tiene otra opción. ¡Es penal! Se lo pone al rival en bandeja de plata. ¡Imponente Víctor Bahía! ¡No corre! Explíquenos por qué no la pudo meter este muchacho. No van a tener una mejor oportunidad. Muy mala ejecución. No deberían fallar así los penales.